3 Minutes Jump Row Salto sobre la cuerda para principiantes Hoy vamos a hablar de los errores más comunes que cometen los principiantes y ejercicios para mejorar Hay dos ejemplos Cuando las personas no pueden controlar la cuerda y cuando las manos no coordinan con los pies lo que significa que debes saltar al mismo tiempo que mueves la cuerda Mover la cuerda es un buen ejercicio para aquellos que no pueden controlarla correctamente Ahora vamos a mostrar algunos ejercicios que van a servir para mejorar la coordinación Primero, practica el salto básico con pies juntos La parte del cuerpo donde el cerebro envía mayor cantidad de estímulos son las manos Por ello está bien practicar los movimientos de las manos una vez que se tenga el salto Practica sosteniendo las manos con un compañero Mantén tus talones arriba pies juntos y concentra tener salto Vas a ser capaz de coordinar las manos y los pies si practicas con un compañero de esta manera Practica el segundo paso una vez que seas capaz de hacer más de 50 saltos Segundo, salto básico sobre la cuerda A pesar de saltar bien es fácil tropezar con la cuerda Por ello debes recordar el proceso del salto básico En este segundo paso vas a intentar pasar sobre la cuerda después de rebotar 5 veces Como mencioné anteriormente ahora vas a poder mover las manos simultáneamente Intenta saltar la cuerda después de rebotar 4 veces, después 3 y así sucesivamente Tercero, salta 2 veces cada vez que muevas la cuerda Finalmente, salta cada vez que muevas la cuerda y habrás dominado el salto básico Este será tu primer triunfo ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! Gracias por ver el video.